Música Haré mis scones favoritos, se llaman scones de piedra, no porque estén duros, sino porque parecen piedras. Son salados, así que cumplirán la función de bollos. Voy a picar en cubos una taza de jamón tazo, mi favorito para esto. El jamón tazo es ligeramente picante, pero pueden usar otras cosas, pueden usar jamón normal o tocino crujiente. Ahora ya tengo el jamón en cubos, voy a hacer la masa. Dentro del tazón ya tengo 5 tazas de harina regular, añadiré 2 cucharadas de azúcar para equilibrar lo picante del jamón tazo, media cucharada de pimienta cayena, una cucharada y media de polvo para hornear y una cucharadita de sal. Voy a revolver todo para distribuir el polvo para hornear. Voy a añadir la mantequilla sin sal muy fría, son 3 barras, las vaciamos todas. Ahora voy a amasar la mantequilla en la harina para obtener scones suculentos y suaves. Voy a añadir mi maravilloso jamón tazo, media taza de queso cheddar maduro. Queremos algo más que se derrita bien y que pueda combinarse muy bien con la masa. Añadiré un huevo a una taza y media de suero de leche. Vato el huevo primero porque un poco de la yema se pegará y la clara estará por allá. Mejor lo combinamos y lo vierto. Cuando vertamos lo húmedo debemos trabajar rápido. La masa requiere poca manipulación, solo hasta que se mezcle y no tenga partes húmedas o secas. Cubrí dos charolas con papel encerado. Queremos que salgan dos docenas de esto. Serán el pan para la cena, mis bollos, así que deben ser pequeños. 12 listos, 12 más. Voy a meterlos a hornear a 180 grados de 15 a 20 minutos. Cuando los pique y recuperen su forma estarán listos. ¡Vamos! ¡Acérquense! Sí. Hola, cariño. ¿Qué tal? ¿Quiere esa pierda? Sí. Tinto, blanco. Las habichuelas tienen salsa de limón. Muy rica. Delicioso. ¿Ya probaste el gravy de cerveza? Claro. Sí. No he probado los scones. Están muy ricos. Tienen un sabor a ahumado y a tocino. Hice un pastel especial de curling para agradecerles por su amistad. ¡Oh, vaya! Eso es. ¡Guau! No puede ser, es delicioso. Es increíble. Mmm. Quería agradecerles a todos por incluirnos en el club de curling. ¡Nos encanta! ¡Feliz curling! ¡Feliz curling! ¡Barran! 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 Gracias.